Hay varias recomendaciones al conducirle un automóvil. Ya mismo estamos saludando a Axel Delolio, licenciado en prevención vial y transporte. Axel, bienvenido. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, recién señalábamos, ¿no? En esta segunda edición de Noticias en la Televisión Pública, este accidente fatal en la República Oriental del Uruguay. Le cuesta la vida a dos argentinas. También hacíamos mención a lo sucedido en el túnel de Avenida del Libertador. Este joven de 26 años que transitaba con su moto fue embestido por un rodado. Pero hasta el momento no se sabía bien lo que sucedió, porque no hay cámaras en el interior de ese túnel y tampoco concurrieron testigos para aportar datos a esta causa. A ver, tu primera visión con todo lo que hemos visto hoy, que ha pasado todo en pocas horas. Todo junto. A ver, lo primero es, se bajan del auto para ver qué ocurrió. Miran, se suben y se van. Bueno. Digo, te diría la palabra empatía, pero me parece que se me ocurren un montón de adjetivos que no voy a decir porque estamos en la televisión. Pero, digo, realmente me parece que ahí lo que tenemos que hacer es hacernos cargo nosotros cada vez que nos subimos un auto. Por algo se subió y se fue. Digo, uno puede inferir que había algún tipo de consumo de. Ok. Digo, todos estamos pasibles de tener un siniestro vial. Vos, él, yo me vine en bicicleta, ahora me vuelvo en bici. ¿Puedo atropellar a alguien? ¿Me pueden atropellar a mí? Digo, a cualquiera le puede pasar. A ver, tengamos los elementos de seguridad. Digo, yo me vine con mi casco que está ahí junto con la mochila. Digo, cada uno que se sube al auto al cinturón de seguridad. Algo que recién mencionaba Pablo Cariñano. Y la verdad que siempre enaltezco, por lo menos, esa parte de decir, bueno, vamos en contra del alcohol. Chicos, a ver, chupan, no se suban un auto. No hay mucha vuelta. Y hoy en día vos te encontrás con mucha gente, con mucho pícaro, con mucha piola, que agarra y se fuma un fazo y, ah, no, sí, esto no sale en el etilómetro. Es cierto, la marihuana, el tetrahidrocarabinol, no sale en el dispositivo porque te mide etanol, te mide alcohol. Pero no estás en condiciones de manejar. Pero no estás en condiciones. Bueno, lo mismo cuando uno ve gente que va fumando, digo, tabaco, lo que sea, arriba del auto, que es un elemento de distracción. Ni hablar, bueno, el celular. Digo, esto también aumenta la incidencia en los accidentes de tránsito. Vos calculá, el celular yo creo que es uno de los grandes problemas. Es un problema que vamos a ir teniendo cada vez más y más. A 60 kilómetros por hora uno realiza 17 metros por segundo. En un segundo, 17 metros. O sea, vos hiciste esto para ver, ay, qué lindo lo que... Un segundo, un segundo y medio, flaco, hiciste un auto estacionado delante del otro. Son cuatro autos, más o menos cuatro metros cada auto, cuatro por cuatro y 16. Pasaste por entre cuatro autos. Y en el medio se cruzó ella distraída, o me cruzé yo. Digo, se cruzó un nene de cinco años que muchas veces le escapó a la mamá, digo. Y ahí, nada, el nene viene cruzando, cruzando, vos venís cruzando. Vengo yo en el auto, distraído con el celular, pum, me llevo por delante al nene. ¿En qué me convierto? Chicos, a ver, tomemos conciencia. Automáticamente te convertiste en un asesino. Tu vida ya no va a ser lo mismo que antes, ¿no? Digo, a veces uno se... Cuando los que laburamos en seguridad vial, muchas veces desagramos y decimos, no, bueno, un muerto, dos muertos, cinco, diez. Pará, no, se llaman Federico, se llaman Carla, se llama Axel. Digo, tienen una entidad, tienen un yo. Digo, es una persona, es un ser humano, no es un número. Muchas veces nosotros caemos en eso porque, nada, sí, uno viene laburando con esto y decís, bajaron un 7%, estamos contentos. Pará, estamos contentos. Digo, se llamaba Francisco, se llamaba, no sé, el chico de 16, 16 años. Ahora, Axel, ¿uno tiene la sensación o en verano aumenta la cantidad de siniestros? ¿Estamos más relajados? Son más visibles porque tenés el siniestro Uruguay. Claro. Un bombazo frontal. Digo, yo tengo un bombazo frontal, tengo malas noticias. Cada vez que, yo ayer me fui a América, a una ciudad del centro de la provincia de Buenos Aires, a 500 kilómetros de acá, y me fui por la ruta 33, por la 188. Digo, Argentina tiene encima mucha cantidad de ruta, tenemos 5.140 kilómetros de ruta 40, nada más. Para poner un ejemplo, y en esa tipología te vas a encontrar con ruta muy linda y con ruta que no está en lo mismo. Y el máximo peligro, cuando ayer estaba por la 33 o por la 188, era no tener un loco de frente. Digo, uno, porque son rutas doble mano, que no están bien demarcadas muchas veces, que tienen algún pocito que otro, que las banquinas no siempre están en las mejores condiciones. Vos lo único que querés es no tener un tortazo de frente. Al momento de yo tener un choque frontal, chicos, yo ahí tengo malas noticias. Porque si vos venís a 100 y chocás contra otra unidad, contra otro vehículo, un móvil, que también viene a 100, en ese caso las velocidades matemáticamente se suman, o sea que te la pusiste contra un palo a 200. O sea, yo quiero que se entienda esto. Porque una verdad, vos tenés puesto el cinturón de seguridad, está todo bárbaro. A ver, el corazón adentro del cuerpo humano no tiene cinturón de seguridad puesto. El corazón en ese supuesto impacto de 100 más 100, el siniestro de Uruguay. Digo, tenés dos fallecidos en el momento y dos personas que hoy están muy graves. Digo, ¿qué pasa? Bueno, a ver, los órganos internos juegan un montón. El corazón, pum, tortazo contra la parrilla costal, porque no tiene cinturón de seguridad. Digo, cuando yo tengo, cuando viene y te dicen, che, un siniestro, un choque frontal. Ok, listo. Hay malas noticias. Hay malas noticias. Partimos de esa base. Por eso es muy importante, y hoy en día, y me parece que estuvo con muy buen tino, políticamente lo que se hizo en la provincia de Buenos Aires con la ley de alcohol cero, me parece que el mensaje político fue muy bueno. E insisto con esto, el mensaje político, porque 11 provincias de la República Argentina ya tenían ley de alcohol cero, si bien Cariñano, la agencia, el Ministerio de Transporte están impulsando la ley de alcohol cero, que vos decís, ok, alcohol cero, 11 provincias ya lo tienen, cuando salgan Nación, va a regir al otro día, bueno, después lo discutimos. Ahora, a mí lo que me hace ruido, y acá ya que estamos en la televisión pública, aprovechamos para hacer un llamamiento a todos los senadores, digo, está buenísimo, en diputados, rápido en Argentina, porque yo me acuerdo que la primera ley de alcohol cero que se propuso era desde Randazzo, 2013, mirá, donde obviamente entran 2013, pierden Estado parlamentario, entran, pierden, entran, pierden, entran, pierden. Esta entró, pasó a diputados, ahora están en senadores, tienen otras cosas seguramente mucho más importantes que decidir, digo, si es un problema de salud pública, esto de los siniestros viales, no es la principal causa de muerte en menores de 35 años, lo estoy diciendo con ironía, ¿no? Bien. Me parece que ahí los senadores se tienen que poner los pantalones de verdad. Axel, a ver, hay un operativo policial de alcoholemia también, provincia de Buenos Aires o ciudad de Buenos Aires, en cualquier rincón de la República Argentina, detienen un automóvil, le hacen el test de alcoholemia, ese conductor da positivo de alcoholemia, le retira el registro, le retira el automóvil. Horas después o diez después va a retirar el automóvil que le llevaron con una grúa y también recupera el registro. Y ahí terminó la historia. Depende. A ver. Depende. A ver, vos tenés en provincia de Buenos Aires, ¿qué pasa? A ver, provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios. Sí. ¿Está vigente la ley? Sí, en diciembre se sancionó la ley de alcohol cero en la provincia de Buenos Aires. ¿Rigen todos los municipios? No, la verdad es que no, te vas a meter adentro de Junín, por decir. Sí, sí, claro. Si no se adhiere en esa parte de la norma, no rige adentro del ejido municipal. Entonces ahí tenés que empezar a hacer un convenio entre la provincia y el municipio para que la ley de la provincia y la fuerza de la provincia vayan y puedan hacer eximiendo de esto en una ruta provincial, si te llega a pasar y demás. Entonces, ahí te encontrás, ahí es cuando yo hablo de la mezquindad política. A mí lo que me molesta, y digo, y el gran problema que tenemos en Argentina es el alcohol, es la velocidad, pero el gran problema que tenemos en Argentina con respecto a la inseguridad vial que se vive es la mezquindad política. Y no me importa si son unitarios federales, Montesco, Capuleto. Digo, quiero ser muy claro en esto, no es una cuestión de partidos políticos, es una cuestión de políticas de Estado. Digo, los gobernadores se juntaron ayer o antes de ayer para definir cosas muy importantes. Digo, a mí me gustaría que se sienten los gobernadores a definir qué es lo que vamos a hacer con la seguridad vial. Porque una vez que una ley nacional, mañana se sanciona, supongamos, en el Senado de la ley de alcohol cero a nivel nacional. ¿Se solucionó el problema de la inseguridad vial en Argentina? Claramente no. Claramente no, porque vas a seguir teniendo otro tipo de conflictos. ¿Va a ser un avance? Sí. A ver, con esto no estoy quitando la importancia. Todo lo contrario. Pero digo, tiene que haber un fuerte compromiso del Ejecutivo local en cada uno de los lugares. Bueno, también me quedo con este último dato. La mayor cantidad de muertes entre los jóvenes menores de 33 años está relacionada con accidentes de tránsito, con lo que supongo que también lo que está faltando es algo de educación vial. Gracias Axel por venir. Un placer. Más noticias ahora.